hola hola yo soy avi hoy vamos a preparar estas albóndigas de carne de res hoy no tenemos ingredientes aquí pero los dejo aquí en la cajita de abajo así es que comenzamos primero vamos a poner a hervir nuestro jitomate y ya teniendo los hervidos los vamos a moler con un pedazo de cebolla ajos y chile chipotle los vamos a llevar a la licuadora y los vamos a tener bien bien molido también vamos a moler y lo vamos a reservar ahora vamos a moler los huevos los tomates ajo y cebolla y esta mezcla se la vamos a poner aquí a la carne que ya la tenemos con arroz que también pusimos a cocer y escurrimos y la vamos a revolver toda esa mezcla que hicimos con los huevos se la vamos a poner y la vamos a revolver muy muy bien también le vamos a agregar sal y revolvemos también vamos a poner a coser unos huevos yo le pongo a las albóndigas le pongo un pedacito de huevo ya los vamos a coser y los vamos a partir en cuatro ya partiditos vamos a empezar a preparar nuestras albóndigas ya la cantidad que le quieran de poner de huevo a su albóndiga ya es opcional y también es opcional si ustedes le quieren poner el huevo si no nada más con el arrocito el arroz y se lo tienen que poner para que no queden muy apretadas cuando hagan sus albóndigas porque luego quedan muy duras porque nada más lleva pura carne así es que vamos a hacer nuestra bolita la vamos a presionar muy bien para que se le salga el aire y así no se nos vayan a abrir a la hora de hervir le ponemos un pedacito de huevo la envolvemos la hacemos nuestra bolita y le medimos que tanta carne queremos hacer o bueno o que de qué tamaño vamos a hacer nuestra bolita la vamos a hacer ustedes la miden con su mano la aprietan y le van dando forma para que les quede una bolita mientras ya pusieron su jitomate en una cacerola para que se vaya guisando se vaya sazonando ya cuando esté sazonado le van a agregar agua y lo van a dejar hervir van a dejarlo hervir yo no saben que no cuelo yo ni mi jitomate entonces yo lo pongo así también ustedes si les gusta colarlo lo pueden colar lo ponen a sazonar y listo así es que toda toda la carne que tenemos aquí la vamos a hacer así le vamos a poner el huevo hacemos la bolita y las vamos dejando ahí para que se vayan haciendo para tener todas listas e irlas poniendo en el caldillo yo las puse así porque en lo que los estoy haciendo todavía no hierve mi caldillo entonces las voy haciendo así y ya al último las pongo pero también se pueden esperar a que empiece a hervir el caldo y ya cuando empiece a hervir se las van agregando pero yo me quise adelantar y las poniendo así para el último ya agregarlas al caldillo ya listo nuestro caldillo miren las vamos a ir agregando una por una y nos vamos a ir agregando y nos vamos a fijar que no se vayan a apachurrar tratar de que queden un poquito separadas en lo que las vamos agregando las primeras ya se están cosiendo por fuera se están sellando para que podamos seguir agregándolas aunque sea encimita pero con mucho cuidado para que no se nos vayan a romper y nos vamos a agregar y ir moviendo para que se vayan acomodando con mucho cuidado por eso necesita estar el caldo el caldillo hirviendo ya que empiece a hervir para que así las vaya sellando y no se nos vayan a desbaratar ya están acomodaditas ya las dejamos hervir las vamos a dejar hervir como unos 20 minutos ustedes se van a ir dando cuenta y el caldillo ya también es opción de ustedes si lo quieren así aguadito o lo quieren un poquito más seco pero a mi me gusta así que quede un poquito aguado y también la opción de chile también es a su gusto si quieren no le pueden poner chile y las pueden dejar así pero con un poquito de chipotle quedan muy ricas y también la cantidad que ustedes gusten yo les puse un poquito a la hora de molerlos pero ya las probé y les hace falta un poquito más de chipotle así es que yo le voy a agregar un poquito más le voy a agregar un poquito más de chipotle a mi me gusta molerlo y tenerlo así en el refrigerador ya molido ya molido entonces ya es opción de ustedes pero las vamos a dejar hervir y ya es todo lo que vamos a hacer dejarlas que se cuezan bien para poderlas servir mientras pueden también ir haciendo su arroz si les gusta acompañarlas con arroz a mi me gusta acompañarlas con arroz ya sea blanco o rojo ahorita voy a hacer un arroz rojo y así acompañar nuestros árboles también si les gustan a ustedes ponerle verdura le pueden agregar papa, calabaza la verdura que ustedes quieran pero yo así nada más las hice nada más las vamos a dejar hervir, hervir hasta que estén bien cociditas a mi no me gusta hervirlas aparte en agua porque si no pues el caldillo se queda así sin tanto sabor así es el sabor de la carne se queda en el caldillo y quedan muy ricas así es el sabor de la carne así es que hay todo junto lo vamos a dejar hervir para que queden muy muy buenas miren las llalas ya las podemos menear y ya no se rompen pero también lo tenemos que hacer con cuidado mientras mientras les agradezco mucho que me sigan que sigan viendo mis videos ya saben ya saben que por aquí les voy a seguir poniendo más videos como este y también algunos que otros de postres así es que muchísimas gracias y para los que no se han suscrito a mi canal los invito a que me sigan por aquí o por facebook es igual en facebook también estoy en como cocinando con agua así es que muchísimas gracias por seguir seguimos y vamos a dejar que hiervan muy muy bien miren aquí ya están listas aquí voy a sacar unas porque pues a mi nietecita no le doy con mucho chile y como este chipotle no picó nada más le saqué una cuando y ahorita le voy a agregar más chilito porque si nos gustan a nosotros con un poquito más de gosito miren así guardo yo mi mi chipotle y ya quedaron listos ya hirvieron ya se ven diferentes el caldillo ya cuando le apaguen se va a ver un poquito más rojo nuestro caldillo y ya aquí está nuestras albóndigas de carne de res espero que les haya gustado aquí les dejo el videito nos vemos en el siguiente video cuídense mucho adiós y y y